Fefita la grande, con 57 años de carrera ininterrumpida, adiós las gracias, no uso vicio, no he tenido problema con nadie en esta tierra, y menos en mi pueblo que me vio nacer. Fefita la grande, con 57 años de carrera ininterrumpida, adiós las gracias, no uso vicio, no he tenido problema con nadie en esta tierra, y menos en mi pueblo que me vio nacer. Que eso fue lo que me dolió, lo que me dolió es lo que me está doliendo a esta altura de huevo, que yo no he podido asimilar, como una persona puede hacer una bajeza tan grande, de coger a las 12 y 35 en punto de la noche, donde yo había terminado de tocar el primer set, en una fiesta muy bonita, totalmente yo estaba feliz, mucha gente de la política, gente seria, sobre todo el señor Félix Marte, que es el alcalde de mi pueblo, Santiago Rodríguez. Muchos empresarios de toda parte, de La Jabón, de Jarabacoa, de Santiago Rodríguez, gente seria, gente de trabajo, gente que fue a ver a Fefita, y a acompañarme, cuando me entregaron esto, que no dejaron que me lo entregaran, en paz, ni buena amistad, donde tuvieron que leer eso, a vapor, porque ni querían que lo acabaran de leer, a las 12 y 35 de la noche. 4 vehículos, 4 vehículos, llenos de policía, 2 motores, con policía, con armas largas, frente al negocio, y no me dejaron tocar, creo que fue como vos, merengos 3, de casualidad, porque me dieron 20 minutos, y yo misma, yo misma, que el presidente de la república, se para saludarme, se para saludarme a mí, a mí, a Fefita la Grande, la soberana de este país, con el respeto que yo me merezco, yo aquí he recibido, a Danilo, he recibido, autoridades, de toda la, de todo, de todo, la primera dama, voy a llamar a Margarita Cedeño, cuando era la primera dama, en mi casa, Lionel Fernández, en mi casa, autoridades grandes, que vienen a mi casa, a saludarme, a tomar café, con la soberana, y a hablar conmigo, y a decirme, que me tienen mucho respeto, los dominicanos, en Providencia, me dan la llave, la ciudad de Providencia, República Dominicana, me hacen las gran soberanas, que es cosa, que se le agradezco, en el alma, a todos, y lo que me dolió, que yo he andado medio mundo, yo soy Fefita la Grande, con un nombre, y una fama mundial, y en ninguna parte del mundo, a mí se me ha hecho una cosa como esa, recibiendo todos, estos premios, trofeos, cosas, que yo a veces, ni me creo, que ni me las merezco, pero el país, República Dominicana, me tiene a mí en un lugar, que ya me lo creo, que me lo merezco, porque es demasiada cosa, para venir en mi propio pueblo, yo lloré, yo, yo me sentí impotente, para venir, a hacer un daño, así tan grande, en mi propio pueblo, que es un pueblo que me volvió, a las 12 y 35 de la noche, tumbarme en una fiesta, porque no fue, al organizador, no fue a Tico Canaco, no fue al dueño del negocio, de Mata del Joco, fue a mí, fue a mí, que se me hizo lo que se me hizo, fue a mí, y yo aquí, hoy, mañana y siempre, me lezco respeto, yo soy una mujer, de trabajo, que nunca le he hecho la ayuda a nadie, una mujer del campo, orgullosamente, yo, orgullosamente, de San José de Santiago Rodríguez, una mujer, que lo único que ha hecho, ha sido trabajar, nunca le he hecho daño a nadie, no soy enemiga de nadie, todos los gobiernos, que vienen y van, donde Fefita van, aquí viene el general, la policía de Santiago, y lo primero que pregunta, ¿dónde vive Fefita la Grande? Ahora, en mi propio pueblo, hacerme una cosa así, es lo que me ha pasado, más grande, en mi carrera, de 57 años, si algo malo es dicho, discúlpeme, pero tenía que hablarlo, tengo que decirlo, porque eso no podía haber pasado, en mi pueblo, nunca lo había, y esa persona, como dijeron ahí, en una nota de voz, señor Felimarte, un beso, lo quiero mucho, gracias a todos, por acompañarme, un momentito, en Campo Vélez, Montego, muchas gracias, de todo corazón, lo quiero mucho, pero tengo un dolor, que como dijeron ahí, en una nota de voz, que yo escuché, esa persona, no es grata, en Santiago, lo dice mi pueblo, lo digo yo, y lo dicen millones, esa persona, no es grata, en mi pueblo, en Santiago, lo dice, gente que me dio a un beso, me dio a un beso, y sabe que papá, don Eliseo Cabrera, don Seito, era un hombre muy serio, y doña María, Ana Cabrera, mi madre, era una santa, y así me espiaron a mí, y así yo crié a mis hijos, tengo tres hijos varones, y son mis hijos, son honrados trabajadores, Santiago Rodríguez, lo quiero mucho, lo adoro, mucho amor de este lado, y siempre voy a seguir siendo yo, la gran soberana de República Dominicana.